Mi nombre es Miguel Caballero, soy del Club Tatas y mi posición es delantero. Mi pasión es meter muchos goles, desde niño me han creado el ir detrás de un balón y el día de hoy radicamos en el Club Tatas, como anteriormente en diferentes clubes, hemos ido tras campeonatos y el día de hoy representando una vez más.